Buenos días amigos, hoy estoy en bici, pude recuperar una bici que me habían robado, no es la misma, pero es igualitita, les dejo la publicación Y miren, vámonos, vámonos Ricky Y así es como vas recuperando tu libertad, liberándote de tus pensamientos, reflexionando de la vida Miren, solo en la calle Ahora se viene la partecita de la subida, porque es lo más pesado, pero lo más satisfactorio, subir, después de bajar tanto, volver a subir Solo quiero decir algo personal, te amo, te extraño, quiero que sepas que siempre estoy pensando en ti Tengan un excelente inicio de lunes, la corra está medio rara, pero es lo que siempre uso para salir a caminar al gym Y pues vamos a seguir publicando cosas, vamos a seguir con el reto del cambio físico Y vamos a ver que más Seguimos viendo en el transcurso del día, aquí tenemos colado Vamos